Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos nuevamente a nuestro seminario semanal. El día de hoy es día martes, así que nos toca nuestro análisis completo de mercados financieros, haciendo repasos por noticias, por tips, por oportunidades. Bien completo el seminario de hoy, como cada vez, por supuesto, que nos encontramos. Bienvenidos a todos los participantes conectados y, por supuesto, a los que de a poco se van terminando de conectar. Les quería comentar que estos seminarios son de entrada libre y gratuita, son organizados por New Capital Securities, así que están siempre invitados a poder participar, a poder aprovecharlos y, bueno, toda la información que vamos trabajando y compartiendo con ustedes para poder potenciar, por supuesto, sus operaciones o sus análisis, ¿bien? Buenas noches. El email de contacto de New Capital es support.newcapital-mediosec.com. Es el mail del área de su aporte, así que, ante cualquier duda, cualquier consulta que les surja, pueden, por supuesto, ponerse en contacto a través de este medio. También les voy a pasar los contactos míos y, de paso, me presento, ¿bien? Mi nombre es María Emilio Jiménez. Voy a estar acompañándolos esta noche en este seminario. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Si se quieren contactar conmigo, mi email es emijimenez14.gmail.com. Es mi email personal. Mi fanpage, Emilia Jiménez Trading. Aquí subo información a diario, todo tipo de cosas, subo noticias, opiniones, puntos de análisis, entradas, algunas propuestas, información útil, señales, resultados, de todo un poco. Y en mi canal de YouTube, que se llama de la misma forma Emilia Jiménez Trading, aquí se suben las grabaciones de todos los seminarios que vamos teniendo. Así que, en el caso de que lo quieran rever a este o quieran ver alguno de alguna otra fecha anterior, por supuesto, pueden buscarlos en mi canal que los van a encontrar, ¿bien? Bueno, vamos a empezar rápidamente nuestro seminario de esta noche, haciendo, como les decía recién, nuestro análisis del mercado financiero. Bueno, vamos a ver cuáles son las principales noticias que tenemos para el día de hoy para poder destacar. Yo acá las acabo de subir a mi fanpage. Son todas estas que están aquí. Vamos a irlas leyendo. De paso, les muestro mi fanpage Emilia Jiménez Trading para que le den seguimiento, le den me gusta. Porque acá, por supuesto, subo mucha información. Vamos a empezar con esto y después les voy a mostrar un poco más abajo qué tipo de información también suelo subir. ¿Bien? Vamos a la primera noticia. Son varias el día de hoy. Tenemos cinco. ¿Qué dice la primera? Dice que los demócratas de la Cámara de Representantes están comenzando a comprimir semanas de declaraciones, documentos y testimonios en un informe que casi con seguridad dará como resultado artículos de juicio político contra Trump. Mientras, la Casa Blanca emprende una campaña para desacreditar la investigación. Bien, la Cámara, en este caso de representantes del Congreso, la parte de demócratas, es la que se está encargando de hacer toda esta investigación. Y por otro lado, los republicanos seguramente y los miembros de la Casa Blanca son los que están tratando de desacreditar esta campaña. Sabemos que Trump tiene investigaciones que se están llevando a cabo por alianzas que él estaría teniendo que no son del todo claras o no son del todo bien vistas al frente de lo que es la Casa Blanca. Bien, empezó esto en su inicio de campaña con Rusia. Y fue yéndose también hasta ya lo que es Medio Oriente. Por supuesto que esto sería una traición a la patria, en el caso de que sea realmente así, a los valores, a las normas de buena conducta, por supuesto. Y esto le podría costar, y digo con ese tiempo verbal, porque en realidad no es que vaya a ser así, sino que es algo potencial de un juicio político, de impeachment, es decir, un juicio de destitución. En el caso de que este juicio se resultara positivo, tendría como resultado que Trump debería abandonar la presidencia. Pero sabemos que eso es bastante improbable, o por lo menos es lo que parece ahora. Pero igual los demócratas, más allá de todo, van llevando a full su investigación, porque por supuesto ellos son el partido contrario. Y así se va a mantener, ya que Trump es republicano. Bien, les quería comentar, antes de seguir, que cualquier duda que tengan, cualquier consulta, esta plataforma que estamos usando para dar el seminario tiene la opción de escribir, del chat. Es decir, que ante cualquier duda ustedes pueden escribirme y yo automáticamente les voy a responder. Les respondo en vivo, así que no se queden con sus preguntas, háganlas, ¿sí? La idea es que nadie se quede con dudas, ¿bien? Bueno, vamos a la segunda noticia que tenemos para comentar. Y en este caso es acerca del Bitcoin, que ha vuelto a tener caídas. La última caída fuerte fue el día lunes y la criptodivisa, pero se sitúa en mínimos de seis meses. Y esto fue porque se genera una incertidumbre, ya que China está como denegando la actuación, el desempeño de lo que son los activos digitales. No los acepta del todo. Las criptomonedas son muy cuestionadas por los representantes de las divisas, de los países. Son bastante, bastante cuestionadas, más que todo por el tema de la seguridad. Es lo que primero se nos viene en duda a la hora de hablar de una criptomoneda. Sumado a todos los millonarios robos que ha habido de estos activos, no han sido uno, no han sido dos, han sido varios. Y que por eso cada vez está más desacreditada la moneda que no se está pudiendo recuperar de sus caídas. Y no ha podido volver nunca más a sus máximos históricos de 20 mil dólares, ¿sí? Sí, han caído fuerte todas las criptomonedas, exactamente. Si cae una, caen todas, porque están relacionadas. Es más, yo les voy a mostrar los gráficos y van a ver que todas tienen la caída exactamente igual. Vamos a ver. Y acá me pregunta Adriano si considero que es un buen momento para comprar el Bitcoin. Vamos a ver si realmente es así o no. Acá yo tengo el Bitcoin. Vamos a ver que todo hace una caída, que parece un tobogán. Llega mínimo. Acá hay un salto. Y acá hay como un movimiento de consolidación. Vamos a abrir las otras criptomonedas y vamos a observar que el gráfico es muy similar. Vamos a abrir el Ethereum y el Litecoin. ¿Ven? Los gráficos son muy similares. Todos tienen esa caída como una curva. Llegan a mínimos. Acá hay un salto y acá hay un movimiento consolidatorio. Lo mismo veíamos en el Bitcoin y lo mismo vemos en el Ethereum. ¿Ven que el movimiento es el mismo? Obviamente no son idénticos porque son cosas distintas. No es lo mismo el Bitcoin que el Ethereum que el Litecoin. Son distintos. Pero se contagian. Y entonces ese movimiento es muy similar. Es la misma naturaleza de movimiento. Y la pregunta que me hacían es si considero que, si yo veo que es un buen momento para hacer la compra del Bitcoin. Y por el momento no. Debería mínimamente romper los $7,350. Mínimamente los $7,350. O sea que por el momento todavía se mantiene muy débil. ¿Sí? Y todavía la caída, como que dice, no ha tenido freno. ¿Bien? Seguimos con la tercera noticia. Dice que el dólar apenas registra variaciones este martes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insinuarán que es probable que el Banco Central mantengan los tipos estables. Y acá tenemos otra cosa interesante. La Reserva Federal comenzó hace poco a hacer una baja de los tipos de interés debido a que el objetivo es un poquito la economía. Es decir, volverla a activar. ¿Sí? Ya que estamos en un contexto general, ¿bien? De desaceleración económica. De recesión económica. Entonces, esto, una buena forma de hacerle frente. Más allá de esto y del objetivo, Powell ha dicho que es muy probable que los tipos se mantengan estables. ¿A qué nos referimos? A que no habría caídas en las tasas más adelante. Y eso seguramente va a entrar en conflicto con Donald Trump ya que él verá que la Reserva Federal va a continuar con su plan de bajada de tasas. Así que esto ya estaría en la Reserva Federal. ¿Bien? Acá tenemos la otra. Dice que las bolsas europeas abrían con pocos cambios el día de hoy tras el fuerte comienzo semanal que tuvo en la sesión de ayer. Y los inversores están muy atentos a las señales que se den con respecto a las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Es decir, que el mercado sigue pendiente de la evolución que tengan las conversaciones entre Estados Unidos y China, que por el momento no hay ninguna novedad. Y la última dice que Wall Street inauguró el lunes, es decir, ayer, una semana que obviamente es corta debido a que tenemos el festivo de acción de gracias y ha registrado récords en los principales indicadores. Es decir, Standard & Poor's, Dow Jones y el Nasdaq. Y por supuesto, todo tiene que ver y están muy pendientes de cómo va a continuar la negociación comercial con China. Pero lo importante es ver esto, que ha registrado récords. No es para menos el tema de los récords. Y es algo que nosotros ya estuvimos hablando en el seminario de la semana pasada. Estamos también trabajando a través de esta página, ¿sí? Recordándoles que el tema del Black Friday, del Cyber Monday, que son posteriores automáticamente, tenemos el jueves de acción de gracias, el viernes siguiente ya es el Black Friday. Es decir, que lo tenemos este viernes. Bien. Tenemos esta festividad. Empieza toda la época de las fiestas, ¿sí? Todas las compras, los rallies de compras. Y el Standard & Poor's y todas las bolsas de Wall Street lo demuestran a través de sus récords. En este caso, este tema, yo lo he estado trabajando con ustedes en estos últimos días y he subido una imagen el día de hoy. A ver, está por acá. ¿Dónde dice? Tal como lo dije en el último seminario. Para los que no estuvieron, pueden buscar en mi página de YouTube qué fue lo que dije en el último seminario. Aquellos que sí estuvieron, por supuesto, se van a acordar. Dice que el Standard & Poor's rebotó en el soporte, es decir, dentro de este círculo naranja que fue lo que estuvimos hablando, y se fue al alza, alentado por el contexto del Black Friday. Lo que nosotros habíamos estado viendo en el seminario era que nosotros habíamos trabajado esta línea, este canal equidistante que está en este gráfico marcado en azul. Eso habíamos estado trabajando ya hace varias semanas, o dos semanas atrás ahora. Y después yo agregué, prolongué esta línea, esta misma, con esta línea gris. La prolongué manteniendo el mismo ángulo. Y dentro de eso, lo que trabajamos son las velas que estaban acá. Cuando lo vimos, todavía esta alza, este movimiento alzista no se había producido. Es decir, cuando mencioné esto, solo estaba lo que estaba acá dentro de este círculo naranja. Y les dije que esas velas eran todas de rechazo. ¿Y rechazo a qué? A un soporte. Entonces, era muy evidente que se venía el alza, sumado a que tenemos un contexto totalmente alcista. Más allá de las incertidumbres que el mercado nos está mostrando ahora, es recordar que el contexto del Black Friday siempre trae récords en las ventas. Es el momento del año en el que más ventas se hacen, ¿sí? De todo el año. Entonces, no es para pasarlo por alto. Y, por supuesto, que las bolsas están esperando este momento. ¿Qué es un momento? ¿Qué es lo que las componen? ¿Qué es lo que las componen? De Adriano. Dice, viene un proceso en el estándar en PURSE. El gráfico de acá es de hoy a la mañana. Vamos a ver cómo va ahora, porque seguramente habrá cambiado este gráfico un poco. Vamos a buscarlo. Acá lo tengo el estándar en PURSE. Y, miren, acá está exactamente lo mismo. Esto que está acá es esto. Nada más que, bueno, la imagen, el azul, sale un poco más apagado. Pero es este gráfico. Lo que yo mostré, estas velitas, todas estas de acá, no existían todavía. ¿Qué es lo que yo veo ahora en este contexto? Yo veo que el estándar en PURSE no tiene freno. Es decir, que la tendencia al ciste está muy fuerte. Esto está en cuatro horas. Pero si yo bajo a una hora, esto no tiene freno. Bueno, si yo voy a 15 minutos, menos. Recién querría estar frenando acá con este movimiento lateral. Pero no implica un freno en sí. Es muy leve. Así que, por el momento, parece que no hay freno. Es decir, que por el momento parece que la tendencia continúa en su dirección. No veo un retroceso muy cercano. Igual, estamos en máximos. Así que, hay que ser cautos. Eusebio pregunta o afirma, me parece que está afirmando, que esa subida se debe al Black Friday. Si es una afirmación, estás en lo correcto. Ah, era una pregunta. Sí, exacto. Así es. Y a temporada navideña. Como dice acá en la página. A ver. En mi página. En las noticias que leímos recién. Está claro en la última. Que dice que Wall Street inauguró la semana marcada por el festivo de Acción de Gracias, registrando récord. O sea que está marcada por esta fiesta. La racha. Es decir, que no está subiendo porque sí. Sino que hay algo que lo está motivando a que esto suceda. Y es efectivamente todo lo que tiene que ver con las bolsas con respecto al Black Friday. Y en las épocas navideñas. Esto se los he dicho en otras oportunidades. Entonces, a lo mejor los presentes no lo recuerdan o puede ser que no hayan estado en ese seminario en particular. Cada vez que hay este tipo de festividad o cuando hay de forma masiva publicación de resultados empresariales, las bolsas suben. Son los exactos, Jorge. El rally navideño. Esto pasa todos los años. No es que pasó ahora. Todos los años. Yo soy trader hace seis años aproximadamente. Y los seis años he visto lo mismo. Siempre. ¿Sí? Así que hay que aprovecharlo año tras año. ¿Bien? Bueno. Les quiero mostrar un poquito de mi fanpage. Ya que la tengo abierta, por supuesto. Acá podemos ver una operación en Forex. El euro neozelandés con el stop loss en cero. Una entrada en compra. Esta es la publicación que les mostraba recién. Como verán, también hay noticias. Epa. Un salto. Acá una noticia con respecto a Uber. Acá cuando recién se activaba la de euroneozelandés. Que fue la entrada que después mostraba que ya había puesto con stop loss en cero. Es decir, entradas sin riesgo. Y así este estilo de publicaciones son las que yo más frecuentemente hago. Es decir, entradas, momentos en los que se hace la entrada, alguna señal, algún resultado, una conclusión, noticias y demás. Todo este tipo de cosas se publican. Y por sobre todo, obviamente, las invitaciones a cada uno de los seminarios. A ver, acá tengo una pregunta. Mirwar dice, si también sucede lo mismo en Navidad con las subidas. Es todo lo mismo. A esto se lo toma como rally navideño. En el sentido de que el Black Friday y el Cyber Monday no son momentos aislados. Es donde se inicia la temporada navideña. Es donde las personas comienzan a hacer las compras para Navidad. Así que se lo toma a todo como una sola cosa. Bien. Así que es todo parte de lo mismo. Bueno. Bueno, esto parece que no carga más hacia abajo. Bueno, les quería mostrar también desde mi fanpage, en la sección información. Está acá el link que los va a direccionar a mi canal de YouTube. Así que si ustedes quieren ingresar, directamente hacen clic ahí. Y directamente van a visitar mi sitio. A partir de mañana va a estar subido el video de la sesión de esta noche. De que estamos teniendo ahora. Siempre lo subo al día posterior. Acá está el canal. Acá tengo todos los videos. Y este es el seminario del Black Friday, justo. Y acá se puede llegar a ver una foto. Si lo abro. No lo voy a abrir porque voy a empezar a hablar yo. Pero pueden ver que todavía el Standard & Poor's no había roto hacia el alza. Sino que estaba en el soporte. Que es lo que estamos viendo hoy. Cómo nuestro análisis se cumple. Así que los invito a todos a que pasen por mi canal de YouTube para ver un poquito más. ¿Bien? Bueno. Acá tengo otra consulta. Dice Eusebio, si podemos analizar el oro. Sí, por supuesto. Ahí lo analizamos. Vamos a buscarlo. El oro acá. Bien. ¿Qué es lo que tenemos con el oro? Lo último que teníamos. Lo último que estuvimos trabajando. Fue todo esto de este sector. Donde se propusieron tres posibles acciones. Una era una compra acá. La cual no se dio. Y el precio rebotó exactamente en ese punto. ¿Ven? Rebota y cae. Entonces quiere decir que esa compra no se dio. Después la otra era una posible compra por rebote o una venta por rompimiento. Y en este caso serán las dos cosas. Rebota acá y sube hasta este punto. Y después rompe y cae hasta este punto. Se pueden haber hecho las dos cosas o con una sola está bien. O sea que en este caso. En este caso se producen ganancias. Ya sea por una o por la otra. Pero habíamos dicho. Más allá de esto para orientarnos. Sabemos que la dirección por un tema fundamental estaba más orientada hacia la caída que hacia la subida. No sé si alguno lo recuerda eso. ¿Cuál era el fundamento? El dólar. Y los movimientos que el dólar estaba teniendo. Entonces. Además de la parte técnica. Si nos vamos hacia lo fundamental. Íbamos a encontrar que estaba mucho más atractivo a hacer operaciones vendedoras que hacer operaciones compradoras. Entonces. La conclusión es que la mejor opción era esta venta. ¿De cuánto fue esa venta en el oro? Acá lo que estoy haciendo es analizar lo que ya trabajamos. Ahora vamos a ver. ¿Qué podemos trabajar en adelante? La máxima es de 1.300 pips aproximadamente. El precio ahora está en los 1.459 con 0.2. Y tenemos una opción compradora cercana a los 1.450. Cercana. Vamos a proponerla. Pero es una operación tipo scalping. Así que esta línea. En vez de dibujarla gris. La voy a pintar de otro color. La voy a pintar en color rojo. Porque quiero demostrarles. Que hay que ser muy cauto para hacer esta operación. Voy a robarme. De acá. La flechita. Si no. Busco otra. Total. Esta señal ya no se dio. La voy a borrar. Ya está. Ya fue. El contexto ya pasó. Y vamos a trabajar una nueva posibilidad de señal. A este precio. 1.464 con 48. Sí. Ahí está la marcación. 1.464 con 48. Sería el punto comprador. Obviamente el precio. Yo les sugiero ese. Pero si ustedes quieren redondear a 1.465. En 1.464. Con 30. Con 40. Con 50. Siéntanse libres. No quiere decir que tiene que ser específicamente ese precio. Pero sí trabajamos con un rango de precios. Que por supuesto hay que tratar de respetar. Y no sobrepasarse tanto. Y no sobrepasarse tanto. Porque si no. Ahí sí. Se desfasa. A ver. Acá tengo una consulta. De Jorge. Dice. Por ondas de helio. También busco lo mismo. Onda 3. En proyección. Bueno. Yo con ondas de helio. No trabajo. Pero por supuesto. Todo tipo de análisis. Que a ustedes les surta de efecto. Es bienvenido. Recuerden que para el trading. No hay una receta única. No es que las cosas son como una sola persona dice. Y nada más. No. En el trading hay tantos estilos como traders hay. Así que no tengan miedo de experimentar con herramientas. Con estrategias distintas. Bienvenido sea. Por supuesto. Que puedan hacerlo. ¿Sí? Yo en mi caso. Para aquellos que no me conocen. Yo trabajo con price action. Con acción del precio. Y solamente trabajo con eso. No uso más nada. No uso indicadores. No uso ni medias móviles. Ni Fibonacci. Ni nada de eso. Pero bueno. Es el estilo que a mí me gustó. Bueno. Vamos a continuar. A ver. Acá tengo otra pregunta. Acá dice Minguar. Según tu estrategia de swing. ¿Cuánto tiempo en promedio mantienes tus trades? ¿O cuántos pips vas por trade? La respuesta no es ni por una ni por la otra. Yo voy por estructura. Yo voy hasta que la estructura sea válida. Y en eso se basa el price action. El price action es todo trading por estructuras de precio. Entonces, mientras la estructura me lo permita, yo sigo. Es decir, que no puedo contar pips. Porque el objetivo no es por puntos. Y el tiempo promedio también es muy variable. El último trade que mantuve fue el de Canadiense Franco. Que lo abrí hace unos días nomás. Lo habré mantenido tres días aproximadamente. A ver. Ay, no me carga acá. Lo subí acá en la página. Bueno, no está cargando. A ver, ya lo voy a buscar por acá. Porque ese trade sí lo compartí. Después cualquiera, en todo caso, cuando cargue, lo podemos ver. A ver, Canadiense Franco. El 26 lo cerré. Es decir, el día de hoy. Y lo abrí el 21. El 21 quedé acá yo. A ver. No sé ni me acuerdo. El jueves pasado. O sea, que lo mantuve. Bueno, lo abrí el jueves. Lo mantuve el viernes. Sábado y domingo el mercado está cerrado. El lunes. Y hoy lo cerré. Es decir, cuatro días. Hay trade que he mantenido tres meses. Hay trade que he mantenido dos semanas. Hay alguno que me duró un solo día. O sea, no podría decirte un promedio, pero sí te digo que es por estructura. Cuando la estructura me parece dudosa, me salgo. Por ejemplo, en el Canadiense Franco hubo algo que me pareció dudoso. Que fue esto. Esa es parte de ahí. Me pareció muy dudosa. Después se fue. Pero bueno, yo cerré. ¿Dónde hice la compra? La hice acá. En ese punto. En ese rebote. ¿Hasta dónde la mantuve? Hasta acá aproximadamente. Todo eso. Después sí. Cuando ahora lo veo el precio. Y sí, obviamente. Siguió. Pero bueno. Pero yo no me quería arriesgar más. Y el recorrido me pareció interesante como para retirarme. A ver, acá tengo otras preguntas. Este fue uno de los últimos que me duró más tiempo. Porque hasta ahora no he tenido otro que dure más de un día. También hago mucho de él. ¿Me estás hablando, Emanuel, del Canadiense Franco? Después, Jonathan, dicen, ¿con el volumen haces tu estrategia? No. ¿Con el volumen como indicador? No. Tampoco. ¿Es por estructura de precio o por vela a vela? El tipo de vela. Eso me ayuda mucho. Minguar. ¿Analizas el mercado en una hora o en cuatro? En ambos. En ambas temporalidades. Con las velas tú también lo manejas. Claro. Estructura de precio y de velas. Y Luis dice que también ganó. Perfecto. Muy bien, Luis. A ver, quiero que se cargue de vuelta la página. Voy a entrar de vuelta. A ver si es que pasa. Emanuel. Sí, el oro lo acabamos de analizar. Y vimos que tenemos esta señal nueva a los 1.464 con 48. Sí recuerdo que me dijiste que Luis, que había centrado también en Canadiense Franco, que me escribiste por interno, por privado, para preguntarme qué criterio había tenido. No sé si fuiste vos, porque me escriben muchas personas a diario y por ahí ya no recuerdo, pero sí sé que vos también estabas en el Canadiense Franco. Y ahora me lo estás confirmando que también ganaste y me alegro mucho. No sé si entraste cuando viste mi operación o ya tenías vos tu análisis hecho por tu parpulado. Un libro que recomiende de acción de precio. No es específico de acción de precio, pero es muy completo para empezar. Se llama, es de Alexander Elder, el autor, Los secretos del trading, algo así creo que se llama. No, vivir del trading, perdón. Vivir del trading o viviendo del trading. Sí sé que el autor es Alexander Elder. Y creo que ese libro lo tengo, así que si alguno lo quiere, yo lo puedo mandar por mail. El que lo quiera, me escribe mi mail, que se los reitero, es emijiménez14 arroba gmail punto com. Y acá Luis me dice que entro cuando lo recomendes. Bueno, genial, entonces que te haya servido mi publicación como una señal para poder entrar. Y acá Luis me dice que entro cuando lo recomendes. Bueno, mi página de Facebook se ve que no anda muy bien. No está actualizando. A ver, ahí sí. Vamos a ir a ver si encontramos el momento exacto en el que yo doy la señal del canadiense Franco. Porque quiero que lo vean, para que puedan ver el antes y el después. A mí me gusta mucho poder compartir el momento. Obviamente no pongo todos los trades. Porque tampoco quiero llenar la página de contenido porque no se aprecia cuando es mucho, por supuesto. Trato de seleccionar las mejores opciones. Y yo también a veces hago algunas cosas que me arriesgo y tampoco quiero mostrarles algunas cosas muy arriesgadas. Porque a lo mejor puede ser que les vaya mal y no quiero, obviamente. Bueno, acá les muestro. Este es del 22 de noviembre. El canadiense Franco allá ya mostraba ganancias aseguradas. ¿Por qué? Porque tengo la compra acá y el estoplo por encima. ¿Dónde está? Esta es otra. A ver, vamos a buscar hacia abajo. Y acá tengo otra pregunta. A ver. Va, tengo varias. A ver, un momentito. Un momento que se me fueron. Eusebio. Brindan. Brindanos algunos tips para el trading. El libro sí muestra muchos tips. Bien. No comprendo lo que me has querido decir. Y también nosotros acá en los seminarios también damos un montón de tips. O sea, si vos querés tips de trading, te recomiendo ese libro. Y además que asistas a estos seminarios porque doy muchos tips también. Los voy dando a medida de que van surgiendo, por supuesto. La idea de estos seminarios es charlar un poco, hablar del mercado. Y si hay algún tip bueno para dar en el momento, se da. Siempre y cuando surja. A veces los tips no aparecen. ¿Cuánto tiempo demoraste en formarte como trader profesional? Y varios años. Unos 5 años aproximadamente. Mucho. Gracias nuevamente. Aunque sí sufrí con este par. Pero le saqué 50 puntos, dice Luis. Muy bien. Pierre, ¿en qué plataforma trabajo? ¿Y cómo hago para adquirirla? Trabajo con la plataforma MetaTrader 4. Es una plataforma muy fácil de adquirir. Y la podés sacar desde la página de New Capital. Bueno, acá tenemos nuevamente el momento de la operación donde ya había recorrido un poco de puntos. Bueno, seguramente más abajo va a estar. Tampoco quiero perder tiempo buscando esa publicación. Búsquenla, pero debe estar por ahí. Bien. Quiero hablar, a ver si vemos algún otro tip para invertir, ya que me están preguntando. Y de paso les muestro cómo hacer para solicitar una cuenta demo con la plataforma MetaTrader 4, que es esta, que es la que yo uso para hacer las inversiones, las operaciones. Tienen que ingresar a la página de New Capital. New Capital Securities. Se escribe así. New Capital todo junto, espacio, securities. Acá está la página. Y si vamos bien, bien bien al fondo de la página, a la última parte. Acá, acá pueden solicitar la cuenta demo. Cuando ustedes completan el formulario que les aparece, va a llegar un mail que les va a permitir descargar en su computadora la plataforma MetaTrader 4. Junto con un usuario y una contraseña. Es una cuenta demo, una cuenta de demostración. Es decir, que ustedes pueden comenzar a invertir sin arriesgar dinero. Es decir, simulando, como si fuese un videojuego. Sin riesgos. También esta plataforma la pueden buscar a la MT4 desde Android para el celular. Las fotos que yo subo y que ustedes ven en mi página son tomadas desde mi celular. Por una cuestión de que a lo mejor, no sé, estoy tomando un café y veo un activo que quiero compartir con ustedes y rápidamente lo hago desde el celular y no desde la computadora. Es una cuestión de practicidad y por ahí no estoy frente a la computadora en este momento y no me voy a quedar por eso sin compartirles una imagen. Así que está bueno tener la cuenta enlazada computadora y celular. Es decir, la misma cuenta abierta en los dos dispositivos. Les va a permitir hacerlo o en uno o en otro. Es muy bueno de... Bueno, vamos a ver qué tipo vamos a dar. A ver si vemos alguno. Uno de los más interesantes, ahí lo analizo, de los que yo veo acá son las velas tipo clímax o velas tipo martillo, pero cuando son bien, bien fuertes, como por ejemplo esta, esa verde que yo marqué ahí. También se les dice pinbar. Tienen muchísimos nombres. No vale la pena pelearnos por cuál usamos. A mí me gusta decirle clímax. Pero cada uno le dice como quiera. Lo importante no es el nombre, sino que las identifiquen, que las visualicen y las operen. Y que hay que buscarlas en puntos exactos, no en cualquier lado. Por ejemplo, esa vela tiene que estar en algún soporte mínimamente. ¿Habrá algún soporte acá en el oro? Habría que ver. Si yo trazo esta línea, me doy cuenta que está cerca del soporte. No llega a ser el soporte específico, pero es una zona muy interesante. Es decir, que esto puede haber sido el comienzo de un impulso alcista. No voy a decir tendencia porque es una palabra muy fuerte decir tendencia. Pero esa vela situada en ese punto, situado en mínimos también el oro, puede ser un aliciente de que se viene a lo mejor a futuro una tendencia o un giro. Como vemos, ahí estamos en mínimos. ¿Qué quiere decir? No importa que el precio a continuación después de esto caiga. No importa que caiga hasta acá. El tema es que este es un punto de rebote. Así que eso es un punto, un tip muy interesante para que ustedes puedan trabajar. Acá dicen que fue una cacería de stop y seguramente debe haber muchos stop barridos en ese punto. Por eso es que son tan interesantes. Vamos a ver el dólar franco que me había preguntado Luis. A ver que lo tengo por acá y ya sigo leyendo las cositas que me han escrito. Dólar franco. ¿Qué veo por acá? Acá lo que veo es un movimiento consolidatorio, que es el último movimiento que estamos observando. Y además hay un movimiento de zigzagueo. ¿Qué quiere decir? Que si yo trazo un canal equidistante, voy a ver esto primero. Y tengo que observar si ese mismo ángulo coincide arriba. Y veo que sí. El ángulo de elevación coincide. Pero no está esta consolidación en esa dirección. ¿Esa consolidación tendrá el mismo ángulo? Es muy fácil. Trazo una línea paralela. Ahí me doy cuenta. ¿Ven? Es paralela. A ojo, obviamente. Y veo si coincide el ángulo. O si hay algo que me oriente a que este ángulo continúa. Continúa. Y pareciera que sí. Por lo menos en la parte baja y en la parte alta también. Es decir que realmente esa consolidación se está dando. Voy a hacerlo con un canal equidistante. Se está dando en esa dirección. ¿Bien? A ver. Bien, ahí está un poquito paralelo, apenitas. Ahí está. Es decir que ese movimiento consolidatorio está trabajando en la misma dirección que el precio. El mismo ángulo de subida. Entonces, lo que quiere decir esto es que todavía le falta al precio llegar al menos a esta parte. Le falta. Pero puede ser que no llegue. Y en ese caso, la mejor forma para darnos cuenta es si se rompe esta parte de acá. Voy a mostrar entonces las flechas donde el precio podría rebotar. Podría rebotar acá para venderse. O directamente podría romper aquí para venderse ahí. Son las dos opciones que yo veo más cercanas. ¿Bien? Así que, Luis, ese es mi consejo para el Donald Franco. Meanwhile, leo las noticias. No, la tengo con noticias. Leo los comentarios que me han hecho que me he quedado un poco atrasada con las lecturas. Dice, ¿podrías hablarnos de qué tipo de regulación son serias? ¿Qué diferencia hay entre una regulación y una licencia? Lo digo porque se escuchan muchos brokers que te llaman diciendo ser serios, pero al final son estafas. Bien. Primero en principal. Las regulaciones en América Latina no están vigentes. ¿Cómo te puedes guiar por eso? Porque el mercado del trading en América Latina no es que sea estafa, sino que es nuevo. Y al ser nuevo, todavía no están hechas todos los pasos necesarios para que esas regulaciones estén vigentes. ¿Cómo hacen los brokers de Latinoamérica para trabajar? En este caso, algunos, y no todos, se alían con otros brokers que sí están regulados. Por ejemplo, pueden haber alianzas con brokers estadounidenses o con brokers europeos, que son donde están vigentes las regulaciones. Licencia tienen porque están operando. La licencia sería como un permiso para trabajar. Que lo tienen todos. Pero la regulación es que hay un ente que regula. Un ente por encima de todos los brokers que tiene la facultad de regularlos y de ponerles reglas de actuación. No sé si se entiende la diferencia. Un aliciente de saber que no te van a estafar es primero que tenga la regulación. O si no, que esté aliado y que tenga el respaldo de algún broker que sí lo tenga. Esa es una posibilidad. La otra es preguntar referencias de alguna persona que lo esté usando hace mucho tiempo. ¿Cuál ha sido su experiencia? Preguntarle a la mayor cantidad de personas posibles. Porque si hay estafas, al primero que le preguntes, te lo va a decir. Así que eso es muy interesante también. Es un trabajo que se puede hacer. ¿Bien? Espero haber contestado tu pregunta y haber favorecido para que no tengas más dudas. No sé si se entiende. Ah, esto de cacería de stop, sí lo leí. Mil gracias, Emil. C. Luis. ¿Podrías ver el australiano contra cuál? Pregunta Jorge. ¿Contra el dólar? ¿Cuál de todos te interesaría? Australiano. Australiano dólar. Bien. Ok, vamos a verlo. Australiano dólar. Lo tenemos acá. Ausie. Ah, está bien. Es que en realidad se escribe ausie con dos S. Se le dice así al australiano como se le dice loony al canadiense o kiwi al neocelandes. Cada uno tiene un nombre raro. Por lo menos son esos tres los que me acuerdo ahora. Clarísimo, una consulta a los brokers pueden llamarte para asesorarte o está prohibido eso por regulación. No, es el servicio de asesoramiento, no, no tiene nada de malo. Es más, está mejor que te llamen para asesorarte porque es una buena forma para conocerlos. O también podés vos pedir que te llamen. ¿Sí? Eso es indistinto. Bien. Bueno, acá tenemos el australiano contra el dólar. A ver qué tenemos acá. Podemos buscar un ángulo o un zigzagueo o algún patrón. Lo que yo primero que veo aquí es una tendencia bajista, obviamente, eso no es muy difícil de darse cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos estas resistencias cada vez más bajas. Eso está muy claro. Tenemos además esto, un movimiento de pullback que se da acá al romper este soporte. Es decir, que el precio cuando sube, al subir acá, al dar este empujón, no llega a romper esta estructura de acá. Entonces, esto nos está también confirmando una tendencia bajista. Bien, la continuación. Y por otro lado, tenemos un ángulo que es este de acá, que como ven, se mantiene. Y ese ángulo vamos a ver si también se lo está respetando en otro lado. Acá, por lo que vemos, no coincide. Sí coincide acá. Sí coincide ahí. Así que yo dejaría esto ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que no se corren riesgos. A ver, voy a hacer esto. No se corren riesgos de que el precio suba mientras se mantenga por debajo de esa línea. Y tenemos acá el soporte que está clarísimo, que está por acá. Esto puede ser que a futuro genere un movimiento de compresión. Una compresión entre esto y esto. Pero la subida está por encima de esa línea, si es que se da. Bien, eso con respecto a australiano dólar. Neoselande franco, lo veo para ventas. ¿Qué opinión tengo? Neoselande franco para ventas. Todavía no. Me parece que el precio está muy acelerado. Está bastante acelerado. Yo acá veo una línea de tendencia. Que es esta. Cuando te rompe esa línea, ahí podemos prepararnos para una venta. Hay que ver dónde la rompe. ¿En qué punto? ¿En qué parte te la rompe? Yo te diría que trabajes con esa línea. Y vamos a ver si esta línea también trabaja en el parte superior. Y también está trabajando. Nada más que está más alejadita. Podría ser un canal equidistante. Vamos a dibujarlo. Va muy bien, ¿eh? Va bárbaro. Es muy acelerado para hacer un canal. Pero sí sirve como línea en lo que es la línea o trendline, la línea de tendencia. Y es una muy buena forma también de hacer las operaciones o seguir las aceleraciones con respecto a las contracciones. Y lo que queremos buscar es el fin de esta aceleración. Las aceleraciones pueden ser alcistas o bajistas. Un ejemplo de aceleración. Tengo esta. Una bien clara que se ve acá. Por ejemplo, esta aceleración se rompe y se genera esa caída. De acá. Queremos ver si esto vuelve a suceder. Es decir, esta aceleración que se rompa y me da una venta como lo hizo en este sector. Y todavía a eso yo no lo veo. ¿Se entiende? Bien. Acá mi fanpage. Yo tengo en la invitación que yo te invito a que también le den me gusta a la fanpage de New Capital. A ver. Voy a cerrar acá que está tildado. Ahí está. Con razón no andaba la página de Facebook. Bien. Bueno, me alegro que, Luis, que te parezca bueno. ¿Alguna cripto? Yo, personalmente, mucho no trabajo con criptomonedas, pero sí las analizo porque sé que hay muchas personas que les gusta y que les parece interesante. Pero, por supuesto, las podemos ver. Sí. Ahora lo vemos al Ripple. A ver. Me faltó esta. ¿Ven? Habíamos visto el Bitcoin, el Ethereum, el Litecoin y el Ripple. Como ven, la caída en todos es exactamente la misma. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Pero es lo mismo. Bien, en este caso, la línea de aceleración, ¿por qué hablo acá de aceleraciones? Porque el precio está acelerado. Porque toda esta caída es una aceleración. Entonces, vale la pena hablar de eso. Acá la última que veo es esta, que parte desde acá. Algunas son largas, otras no, pero esta es la última. Y miren, el precio está justo en el límite. Es decir que acá puede haber un encontronazo. ¿Por qué digo encontronazo? Porque tenemos eso y a la vez tenemos esto, horizontal. Entonces, cuando hay un encuentro de algo horizontal y algo dinámico, ¿cuál es el punto de encuentro? Porque de nada sería acá, cuando tengo esto horizontal que choca y me puede hacer una devolución. Puede devolver el precio al camino en el que estaba. Así que en este caso en el Ripple, la operación se haría cuando se encuentra el límite horizontal con el dinámico. ¿Sí? Un punto de inflexión. No, es que yo en realidad me abstraigo cuando hablo de punto de inflexión. Me acuerdo a un concepto matemático que es el momento en el que cambia una curva de cóncava a convexa. No le diría así, yo le diría más un punto de encuentro. Pero igual, el nombre que le pongas no importa, ¿sí? Nombre. Lo que importa es que vos lo reconozcas, que es un punto crítico. ¿Por qué es crítico? Porque se juntan dos estructuras. Si vos le querés decir punto de inflexión o no, no importa el nombre. Lo que importa es el concepto. Y acá Pierre me dice que ha visto un spot de la fórmula 100x que está que bombardea redes sociales y YouTube que aduce que compra criptomonedas hará crecer el dinero 100 veces en 4 o 5 años. Yo creo que es un activo muy potente y creo que puede llegar a tener potencia en la futuro. No sé si en 4 o 5 años, pero le faltan mucho las criptomonedas. ¿Qué es lo que le falta? Confianza. Si no hay confianza, no hay nada. Mientras los Bitcoin, los Ethereum, etcétera, etcétera, sigan siendo hackeados, sigan siendo robados, sigan siendo prohibidos, etcétera, etcétera, no van a despegar a ningún lado. O sea que todo ese bla, bla, bla tiene que sustentarse de algún lado. Yo puedo decir, sí, de acá a 10 años el Bitcoin va a despegar a 300 mil dólares. Lo puedo decir, pero mientras siga todo igual, no va a pasar nada. El peor conflicto que tiene la criptomoneda es la seguridad. No es segura. Cualquiera hackee, cualquiera roba. Primero. El otro, no se puede regular. ¿Cómo se regula en economía? No puede depender una economía de la criptomoneda porque queda toda la población expuesta a las fluctuaciones de una moneda. ¿Cómo hacemos para nivelar la pobreza, el desempleo, la inflación, si no hay nada para manejarlo? Entonces son todos cuestionamientos donde uno ve que el Bitcoin está verde, muy verde, de inmaduro, ¿no? Sí, hubo un montón de robos. Muchísimo, muchísimo. Hackeos. Eso fue lo que hubo. Muchísimos. Busca información en Japón. En Japón hubo un robo muy grande. Sí, de cuentas hackeadas que se han robado muchos. Bitcoins, ethereums, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, vamos a llegar hasta acá. Me pareció muy interesante el seminario que hemos tenido. Di mucha información, muchos tips, sobre todo, que obviamente la idea es que ustedes puedan ir aprendiendo cada vez más. ¿Sí? Bueno, les quería comentar a todos, a aquellas personas que deseen estudiar trading, yo dicto un curso de trading completo. Este curso empieza desde lo más básico hasta lo más avanzado. Empieza con nociones básicas. Vemos todo tipo de análisis técnico fundamental, de sentimiento. Les enseño a manejar el riesgo, estrategias y clases prácticas. Vemos forex, acciones, commodities, futuros, índices y criptos. El curso es online, así que no hay problema que vivan en otro país, que no sea el mío. El curso completo se hace en un pago de 160 dólares. También se puede financiar. Y hay una promoción que ha estado vigente durante todo este año, que es solamente para aquellas personas que hagan el pago a través de PayPal. Y en este caso, hay un 40% de descuento solo para este medio de pago. Si lo hacen por otro, como Western Union o por tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, ahí no hay descuento. ¿Bien? Ya voy a estar lanzando esta semana promociones por el Black Friday. Así que, atentos, que seguramente mañana va a haber noticias. Por otro lado, este servicio de señales son señales personalizadas. En este caso, ustedes eligen el activo que quieren y el tipo de señal que desean. Se envían a diario y el valor es de 60 dólares mensuales. Después tenemos trading en vivo. Son tres sesiones por semana. ¿Bien? Donde hacemos análisis, planteamos escenarios y después hacemos seguimiento con un valor de 90 dólares al mes. Y son grupos reducidos o incluso a veces de forma personalizada. Después tenemos un boletín financiero. Un boletín gratuito. Que es para todos los que deseen tener información a diario, noticias y señales. Y ese boletín lo pueden descargar o se pueden suscribir desde la página de New Capital. La misma página que yo les mostré que de ahí podían utilizar la cuenta demo. Después están los seminarios online que los tenemos los martes y los jueves. No todos los martes ni todos los jueves, pero ustedes estén atentos y les vamos a ir comunicando qué martes y qué jueves nos toca. Porque vamos rotando. Si lo hacemos el martes de esta semana, la semana siguiente toca el jueves. Después toca el martes, después toca el jueves y así. Vamos salteando semana tras semana. Y por último, New Capital les ofrece también las posibilidades de invertir distintas a lo que es el trading. Que ya va dirigido para personas con un perfil más conservador. Por ejemplo, renta fija, bonos y papeles comerciales, fondos de inversión y depósitos en cuentas bancarias o a plazo. Bien. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Cualquier cosa nos escriben al mail de soporte de New Capital o me escriben a mi mail personal. Los espero en el próximo seminario. Síganme en mi fanpage porque seguramente ahí se van a enterar de muchas propuestas y muchos tips también. Bien. Que tengan una linda semana y será hasta el jueves que viene. Chau, chau. Chau.